Música Aquí te revelaré unas pautas de pensamiento que ahora mismo puedes estar teniendo que están causándote acné. Tu inconsciente está produciéndote brotes de acné y hasta que no elimines esos pensamientos seguirán saliéndote granos en la cara o en cualquier parte del cuerpo. Pensamientos que debes cambiar Este es el pensamiento número uno que debes de cambiar o que debes eliminar de tus creencias. El sexo es malo. La religión, tus padres, profesores o amigos tal vez te hayan dicho esto. Debes eliminar este pensamiento. Debes eliminar esta creencia. Es una creencia totalmente errónea. El sexo entre hombre y mujer es completamente normal. Obviamente en personas adultas mayores de edad. Y Dios así lo quiere. Por algo el creó los dos sexos. Tal vez tengas esta creencia de que el sexo es malo. Así que debes eliminar. Hasta que no elimines esta creencia van a seguir saliéndote granos. Así que debes eliminar esta creencia de una vez. Este es el ejercicio que vas a hacer. Sígueme paso a paso. Yo te voy a guiar a eliminar esta creencia de una buena vez. Simplemente sigue mis pasos. Sigue mis indicaciones al pie de la letra. Y vas a eliminar esta creencia. Y en consecuencia tu acné va a desaparecer. Paso uno. Cierra tus ojos. Ahora mismo cierra tus ojos. Ese es el paso uno. Cierra tus ojos. Listo. ¿Ya lo hiciste? Cierra tus ojos. El paso dos. Es. Imagínate a Dios. O el Dios en el que creas. Y te dice. El sexo es bueno. El sexo entre hombre y mujer. Es completamente normal. Te lo imaginaste. Imagínate. Imagínate. Eso. El sexo es bueno. El sexo entre hombre y mujer es completamente normal. Paso tres. Ahora. Imagínate. Y visualiza a tus padres. O a las personas que más influyen en tu vida. Imagínatelo. Y te dicen. O a las personas que más influyen en tu vida. Hijo. O hija. Nosotros queremos que tengas una vida sexual activa con tu pareja. Te lo repito de nuevo. Paso cuatro. Imagínate. Y visualiza a tus padres. Cerrando los ojos. Imagínate. O visualiza a tus padres. O a las personas que más influyen en tu vida. Y te dicen. Hijo. O hija. Nosotros queremos que tengas una vida sexual activa con tu pareja. Paso cuatro. Experimenta todas las sensaciones en tu cuerpo. Siente todas las emociones en cada parte de tu cuerpo. Te lo repito de nuevo. Paso cuatro. Experimenta las sensaciones en tu cuerpo. Siente todas las emociones en cada parte de tu cuerpo. Debes de mantener los ojos cerrados durante todo este ejercicio. Paso cinco. Ahora, repite en voz alta. Este es el paso cinco. Repite en voz alta estas palabras. El sexo es completamente normal. Es algo maravilloso y placentero. Te lo repito de nuevo. Repite en voz alta. El sexo es completamente normal. Es algo maravilloso y placentero. Lo repetiste. Listo. Una vez que termines esto. De repetir esta frase. Abre tus ojos. Abre los ojos. El paso siete. Ahora, graba este ejercicio en un reproductor de MP3 con tu voz. Grábalo. Graba este ejercicio en un reproductor de MP3 con tu voz. Lee este ejercicio en voz baja y grábalo. Una vez que lo grabes, que tengas la grabación en tu MP3. Escúchalo durante treinta días, todas las noches. Ponle el volumen bajo, pero asegúrate que lo escuches mientras duermes. Todas las noches. Todas las noches. Durante treinta días. Durante un mes. A este ejercicio se le llama hipnopedia. De esta manera tu cerebro inconsciente, que es la mente más poderosa. Tu cerebro inconsciente grabará esto y eliminará la creencia errónea. De que el sexo es algo prohibido y malo. Lo eliminará en treinta días, que es cuando las células se regeneran. Y vas a eliminar de por vida esta creencia completamente errónea sobre el sexo. Bueno, sigue este ejercicio, sigue este ejercicio. Y si es que tu tienes esta creencia, vas a eliminar esta creencia. Una vez que elimines esta creencia, tus brotes de acné van a desaparecer. Si no estas seguro que tienes esta creencia, haz el ejercicio de todas maneras. No pierdes nada, excepto dos minutos de tu tiempo. Ahora, si estas cien por ciento seguro que no tienes esta creencia, obviamente no hagas este ejercicio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.